Hola, cibernauta. Estás en el curso de Firebird, creado por videotutoriales.es. Tus videotutoriales en español. Bien, vamos a pasar a lo que es en sí nuestra sentencia Insert de SQL. Pero antes, cibernauta, recuerda que hemos hecho algunos cambios acá sobre las tablas. Y por lo general, cuando uno hace este tipo de cambios, queda por allí algún errorcito que te da, que quizás te da vueltas la cabeza y no puedes tratar de resolverlo. Entonces, lo mejor de todo es, después que salgan ese tipo de cambios a nivel, que son tan delicados, desconectamos la base de datos o la desregistramos, si se puede llamar así. Y luego la volvemos a registrar nuevamente. No vamos a perder mucho tiempo en eso. Además, repasamos los conocimientos. Lógicamente, esto lo tienes que hacer con tus usuarios. Tienes que decirle que, bueno, que se salgan de la red, ¿no? Se salgan de la red un momentico porque estás haciendo cambio. Estamos hablando de una empresa media, ¿no? De una Pymes. Y si estás utilizando Firebird para la web, bueno, es necesario que coloques una página donde diga que se está haciendo servicio a la base de datos. Muy bien. En este caso, para recapitular, hemos escogido servidor remoto, localhost, protocolo TCP y IP, la versión de Firebird que tenemos es la 1.5. Aquí utilizamos la ruta donde están los datos. Es el banco de BF, que es el banco FDB, que es el archivo de base de datos. Yo lo tengo grabado en D. Aquí, datos, le digo bancos. Le pongo el alias, control bancario. Nuevamente, control bancario. Sin espacios. Le colocamos el nombre del usuario, si es DBA. El password, que es el master key. Y probamos la conexión. Si pasa, como ha sucedido aquí, las tres pruebas, entonces cancelamos y registramos. Como ves, no nos llevó tres minutos a hacer eso. Y con eso nos aseguramos de que no pueda darnos un error que después nos vaya a estar quebrando la cabeza. Muy bien. Vámonos entonces a la tabla beneficiarios. La tenemos aquí en la pantalla y la tenemos también acá abajo, que es donde la quiero ver. En este panel de acá abajo. Nos vamos a tools, nos vamos al SQL editor y vamos a ingresar nuestro primer dato. En este caso, vamos a utilizar la instrucción insert, ve la sintaxis cibernauta, insert into, vamos a hacer algo mejor. Vamos a crearle un campo autoincremental a la base de datos beneficiarios. ¿Te parece? Y así nos evitamos el tener que estar colocando uno, dos, tres, cada vez en el campo código. Le hacemos doble clic a beneficiarios, sale la tabla código sobre el campo código. Sale la tabla beneficiarios, sobre el campo código hacemos doble clic y nos sale esta ventana. Que ya conoce porque la utilizamos para algunos campos, para quitarle el not null y para editar el dominio. Ahora, nos vamos a la pestaña autoincremento, le decimos que cree un generator, que cree un generador y que cree también un trigger. Le damos ok. Entonces, él pasó estos dos procesos y le damos commit. Entonces, se ha creado un trigger y se ha creado un generador. Ok, entonces tenemos el campo autoincrementar. Ahora sí, podemos irnos al SQL editor para introducir con insert. Insert, ya te decía, into. Después viene la tabla donde vas a incluir los datos, beneficiarios. Ok. Después de beneficiarios, vienen dos paréntesis. Paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Vienen los campos. Como ya sabemos que el campo código es la llave primaria o es la clave primaria, entonces trabajamos con nombre. Nombre, dirección, coma. Tenemos que colocar aquí los campos cibernauta, teléfonos, usuario, coma. Y fecha ingresar, fecha ingresar, ingresar. Muy bien. No necesitamos colocar fecha modificar. Este fecha ingresar tampoco es necesario, pero lo estamos colocando a propósitos de auditoría. Colocamos values por acá. Y después abrimos otro paréntesis y ahora sí vamos a colocarle los valores. Me pide primeramente que para nombre es un bar char de 50. Aquí lo veo en el tooltip. Entonces colocamos comillas sencillas y colocamos Javier Martínez. Vamos a utilizar la I con acento para que vea que el char set 1252 sí funciona con las letras con acentos y con la Ñ que por lo general no existe en el idioma inglés. Vamos entonces con bar char la dirección. Vamos a colocarle nada más el país, Venezuela. Teléfonos, teléfonos celular, 96. Usuario, utilizamos una palabra clave que es user, que es la del usuario que esté conectado a la base de datos en ese momento. Entonces allí se va a grabar, en todo caso, cada quien tiene el nombre del usuario. Este caso sería sysdba. Y para asegurarnos de que la fecha es la fecha del día, colocamos la palabra reservada now. Ok, entonces aquí si cerramos con punto y coma y le damos a ejecutar. Entonces aquí vemos que un registro fue agregado, lo que tenemos que hacerle es un commit para que acepte la transacción. Vamos a ver ahora la tabla. Vamos a beneficiarios. Ok, y vemos en data. En data vemos entonces que se grabó uno, código, nombre, Javier Martínez, dirección Venezuela, teléfonos, ahí está el teléfono, usuario sysdba, y la fecha de ingresar, 11.06.2008. Bueno, mejor no nos pudo suceder, ¿no? Porque hay veces que la fecha es mes, día, año. Aquí la vemos día, mes, año. Muy bien, cibernauta. Entonces estamos trabajando. Vamos a ingresar otro dato. Cerramos aquí. Y vamos a ingresar. Acá lo dejamos igualito. Y nos vamos nada más al nombre, a modificar el nombre. Bueno, en el nombre podemos utilizar, por ejemplo, Gonzalo Pasquín. El caballero de videotutoriales.es. Él reside en España. Vean que estamos colocando la ñ también de España. Vamos a ponerle teléfono. Mi otro teléfono celular. User y Now. Ok. Entonces, con esos dos registros nos vale. Le damos incluir. Ejecutar el script. Y después le damos commit. Ok. Ahora salimos de la ventana de SQL. Doble clic en beneficiarios. Y vemos la data. O, si lo quieres, desde la misma ventana de SQL Editor, también puedes hacer lo siguiente. Aquí le puedes dar a nuevo script. A nuevo query. En este caso puedes hacer lo siguiente. Select asterisco. Que te muestre todos los datos de la tabla de beneficiarios. Beneficiarios. Punto y conf. Ok. Le das entonces a ejecutar. Y ahí tienes los dos datos. Ve que colocó Gonzalo Pasquín con acento. Y colocó España con ñ. Entonces, sí nos está funcionando lo que tiene que ver con el campo autoincremento, ¿cierto? Y nos está funcionando también lo que tiene que ver con el campo o con el tipo de datos, del tipo de paginado 1252 que habíamos colocado para todas las tablas. Muy bien, Cibernauta. Para terminar este video, vamos a crear unas cuentas y unos tipos de transacciones. Y luego en el próximo video, colocamos lo que tiene que ver con movimientos. Vámonos entonces a hacerle aquí un commit para guardarlo. Para que no se nos pierda en esos datos. Vámonos entonces a tipo de transacciones. Aquí tenemos entonces la tabla tipo de transacciones. Que tiene código, descripción, siglas, suma, resta, usuario, fecha ingresar, fecha modificar y fecha eliminar. Muy bien. Vamos entonces a crear también un campo autoincremental. Como ya sabes, doble clic en código. Después te vas a autoincremento. Le dices crear generador. Y después te pasas a la pestaña trigger, crear trigger. Entonces te olvida de todo lo demás. Le dices OK. Y le dices commit. Aquí sucedió. Ve. Y le dices commit. Muy bien. Entonces ya tienes el campo autoincremental. Ve que tienes ahora dos triggers y dos generadores. Se va a crear un trigger y un generador por cada uno de un campo autoincremental. Podemos hacerlo de una vez para la tabla cuentas. Para que no se nos vaya a pasar por alto. Nuevamente doble clic. Autoincremento. Crear generador. Trigger. Crear trigger. OK. Y commit. Allí lo tenemos. Muy bien. Entonces vámonos con tipo de transacciones. OK. Vamos a poner en la pantalla tipo de transacciones. Como tabla activa. Y vamos a irnos al SQL Editor. Bueno. Aquí tenemos la última instrucción. Vamos a modificar sobre ella. OK. Mejor así. De todas maneras. Si no la tienes. Puedes buscarla por history. ¿Verdad? Y allí te va a dar. Cuáles son las últimas que has hecho. OK. Desde la sesión que estás trabajando. Desde esta sesión que estás trabajando. OK. Muy bien. Vamos entonces. La tabla se llama tipo transacciones. Tipo transacciones. Así se llama la tabla. Vean que lo subrayó. Quiere decir que el nombre está correcto. Viene. Descripción. Que es el campo. Sin acento. OK. Sin acento. Siglas. Que es el segundo campo. Tenemos entonces. Suma resta. Suma resta. Suma resta. OK. Y tenemos el nombre del usuario. Y la fecha a ingresar. Muy bien. Perfecto. Nos vamos entonces hacia values. Aquí donde está el valor. El primer valor. Descripción. Quitamos entonces el que era el nombre del beneficiario. Y colocamos en descripción. En tipo de transacciones. ¿Cuál es la primera? Bueno. La más importante. Cheques. Vamos a ponerlo en mayúscula todos. Cheques. Luego viene siglas. Las siglas son CH. Las dos primeras. En este caso de cheque. Usted ve un CH. En un estado de cuenta. Y se da cuenta. Se da. Inmediatamente. Puede percibir. Que. Es un cheque. OK. Muy bien. En donde dice suma resta. También es un campo. Pero char uno. ¿Qué voy a hacer? Cuando. Aquí voy a colocar un signo más. O un signo menos. Cuando un cheque. Se emite. Para la empresa. Descuenta del saldo. ¿Cierto? Entonces tenemos que colocar aquí. Un signo menos. Lo demás. Lo dejamos igual. Entonces le damos. Ejecutar. OK. Y por último le damos a. Comment. Tenemos entonces. El primer registro. Vamos a dar por bueno esto. OK. Vamos a seguir incluyendo las transacciones. En este caso sería. Depósitos. Vamos a colocar. DP. El depósito. Suma. OK. Suma las cantidades. Entonces. Lo demás queda igual. Le colocamos. Ejecutar. Y commit. Muy bien. Vamos ahora con las notas de crédito. O notas de débito en primer lugar. Notas de débito. Bueno. Las notas de débito. Para la empresa. Para la empresa. Las notas de débito. Suman. Porque son notas de débito. Que. 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 Se abonan. Por intereses. Por decir algo. Por intereses. Generados. Por una cuenta. Entonces. Se le coloca. ND. Como siglas. Se le coloca el signo más. Para indicarle que suma. Y. Los demás datos quedan igual. Ejecutamos. Y. Hacemos. Commit. Muy bien. Y por último. Entonces. Estamos con las notas de crédito. Puedes ponerle o no acento. Por lo general. Es más elegante ponerle el acento. Acento es crédito. Así. Nota de crédito. Y colocamos acá. NC. La nota de crédito. En todo caso. Resta. Como el cheque. Ok. Resta por interés. Por una comisión generada por el banco. Etcétera. Vamos. Ejecutamos. Y. Le damos a. Commit. Muy bien. Perfecto. Veamos ahora con un select. Como quedó esto. Ok. Entonces le damos aquí. A. Nuevo query. Y. Le colocamos. Select. Asterisco. From. Tipo. Transacciones. Tipo. Transacciones. Aquí lo vemos. Aquí vemos. Cheques. Depósitos. Nota de débito. Y nota de crédito. ¿No? Y vemos aquí. ¿Eh? Cómo se ha creado el usuario. La fecha de ingreso. Todo lo demás. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Estamos. Entonces. Quedando claro. Con. Lo que. Son. Eh. Las tablas. Y los datos. Que lleva. Nuestra base de datos. Vámonos hacia cuentas. Hacia cuentas. Cerramos aquí. Nuestra base de datos. Y le decimos. Commit. Por si acaso. Para que grabe los datos. ¿Ok? Y nos vamos hacia cuentas. ¿Qué se nos muestra en pantalla ahora? Cuentas. ¿Verdad? Entonces. Vamos a colocar aquí. En tools. SQL editor. Y tenemos aquí. La última transacción. Que hicimos. Como ya sabemos. Que tiene un código. Auto incremental. No es necesario. Colocar el código. Entonces. Eh. En primer lugar. Lógicamente. Tenemos que cambiar. No es ya. En tipo de transacciones. Sino ya es. En cuentas. Cuentas. Ok. En cuentas. Entonces. Banco. Es el primer campo. ¿Verdad? Banco. Eh. La agencia. Agencia. Teléfonos. Teléfonos. Luego tenemos. Esto vamos a dejarlo. Sin tocar. Vamos a ingresar desde aquí en adelante. Número de cuenta. Y tipo cuenta. Ok. Número. Cuenta. Número cuenta. Y. Tipo cuenta. Tipo cuenta. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Usuario. Y fecha. Y fecha de ingresar. Lo dejamos igual. Ahora. Vamos con los datos como tal. Vamos con los datos como tal. Vamos aquí al principio. Y. Colocamos aquí. Donde dice banco. Él me dice. Barchar. 50. Entonces vamos a colocar. Nuestro banco. Principal. ¿No? Que es el. Banco Mercantil. Saludos a la gente del Banco Mercantil. Siempre prestan un excelente servicio. Banco Mercantil. Ok. Agencia. Podemos. Acá donde vivo. En Cumaná. Estado Sucre. Tenemos. Muchas agencias. Banco Mercantil. Aunque es una ciudad relativamente pequeña. Pero tenemos. La sucursal. La sede principal. La agencia. Es la sede principal. Que está en la avenida. Gran Mariscal. Teléfonos. Podemos colocar. Cualquier tipo de teléfonos. Ok. El número de la cuenta. El número de la cuenta. Es un. Barchar. Entonces tenemos que colocar. Unos. Unas comillas. Simples. Entonces colocamos. Vamos a suponer. Uno. Cero. Cero. Cuatro. Guión. Dos. Cero. Ocho. Guión. Tres. Nueve. Nueve. Eso puede ser. Un número de la cuenta. Tipo de cuenta. Bueno. Aquí podemos tener. Tipo de cuenta corriente. Tipo de cuenta de ahorros. Ok. Entonces aquí podemos utilizar. Cuenta corriente. Colocamos. Corriente. Cuenta corriente. Cuenta corriente. Se maneja con cheques. Ok. Le damos una comita. Y entonces dejamos el usuario. Y el now para la fecha. Entonces. Aquí tenemos los datos que son necesarios. Revisamos. Banco. Agencia. Agencia. Aquí. Agencia. Teléfonos. Número cuenta. Tipo cuenta. Usuario. Y fecha ingresada. Perfecto. Muy bien. Entonces. Esto debería funcionar. Le hacemos. Ejecutar. Ahí está. Se ejecutó. Y le damos. Comit. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a crear. Otro banco. Vamos a crear otro banco. Vamos a crear. Recuerden que en el mismo banco mercantil. En la misma. Sede principal. Con el mismo teléfono. Pueden tener. Más de una cuenta. Ok. Pueden tener más de una cuenta. Pero. Vamos a cambiar. En este caso. El banco. Vamos a llamarlo. Banco. Mi casa. Que es otro de los. Grandes bancos que hay aquí. En la ciudad. Mi casa. Así. O. El se llama así. En este caso. Mi casa. Entidad de ahorro y préstamo. Mi casa. Y app. Así. Entidad de ahorro y préstamo. Bueno. Ok. Está bien. Sede principal. Le cambiamos el teléfono. Ok. Eh. Le cambiamos el número de la cuenta. Supongamos que. Eh. Ella tiene un. Estilo distinto. De nombrar el número de las cuentas. 24. Eh. Y todos estos números juntos. Ok. Así. Y el tipo de cuenta. También es corriente. Vamos a dejar las dos cuentas corrientes. Así por el momento. Cuentas que se manejan con cheque. Ok. Muy bien. Entonces. Por lo general. Siempre vamos a registrar cuentas corrientes. Vamos a darle clic aquí. Y luego en el comment. Decimos. Yes. Nos colocamos un nuevo. Una nueva consulta. Vamos a hacerle una consulta. Ahora. A la tabla. Cuentas. Ok. Ahí tenemos entonces. Las dos tablas. Que se han creado. Ven. Como se han creado las tablas. Ven que el saldo. Inicial. Es cero. Saldo inicial es cero. Ok. Eso lo podemos corregir con el update. Porque tenemos que colocarle saldo inicial. Se nos pasó por alto eso. El saldo. Se nos pasó por alto el saldo. Entonces. Podemos entonces. Hacerlo. Para. Cuando estemos viendo la instrucción update. Que es la opción de actualizar. Por lo pronto. Cibernauta. Tienes. Pendiente. Entonces. Para la próxima oportunidad. Que vamos a. Trabajar. Con movimientos. Con la tabla de movimientos. Ok. Y vamos a ver. Como puedes. Con una instrucción. Insert. Como puedes. Insertar. Datos. Una cantidad. Grande de datos. Desde. En una tabla. Destino. Como puedes hacer. Para hacer una copia. De todos los datos. Por lo menos. De respaldo. Con una sola instrucción. De una tabla. De una tabla destino. Desde una tabla origen. En una tabla destino. Con la instrucción. O sea. Con la. Sintaxis. Insert. Into. Tabla destino. Colocamos. El número de columnas. Que vamos a ver. Y luego. Vamos a colocar. Una instrucción. Select. De las columnas. Que vamos a seleccionar. From. La tabla origen. Ok. Entonces. Eso lo veremos. En el próximo. Video tutorial. Entonces. Te espero. En el próximo video tutorial. Cibernauta. Que ya estamos avanzando. Bastante. En el curso. De bases de datos. Con Firebird. Hasta la próxima.